Muchas gracias, presidente. Señorías, quiero iniciar esta intervención mostrando en nombre de todo mi grupo todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo venezolano, un pueblo valiente que está sufriendo la represión del régimen de Maduro por defender la democracia, la transparencia y la libertad en su país frente a quien pretende atrincherarse en el poder sin entregar las actas y ante la fundada certeza de un fraude electoral. Señorías, incomprensible nos resulta la tibieza de este Gobierno con la dictadura de Maduro, el silencio atronador de Pedro Sánchez y qué decir del expresidente del Gobierno, Zapatero, cuya actitud avergüenza a todo un país. Como demócratas que somos, señorías, debemos defender siempre y en todo lugar la democracia y la libertad y, cómo no, los derechos humanos. Hoy toca defender los de Venezuela a qué está esperando este Gobierno. Dicho lo cual, señorías, la proposición de ley que hoy se debate, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, supone un gran paso en la garantía de la independencia judicial y de la separación de poderes, en la que ya hemos visto que, tristemente, muchos de ustedes no creen. Una reforma para garantizar la despolitización de la justicia y el fin de las puertas giratorias, esas en las que en los últimos años se han convertido en el sino del Partido Socialista. En definitiva, un paso adelante para mejorar la independencia judicial. Como hemos dicho, se incrementan los requisitos para nombramiento de magistrados del Supremo que pasan a veinte años de ejercicio. No podrán ser vocales quienes hayan ejercido actividad política en los cinco años anteriores. Se establece un régimen de incompatibilidades del Fiscal General del Estado. Hay el Fiscal General del Estado. Y se refuerzan las mayorías para nombramientos. Señorías de Vox, ¿cuál de estas medidas no les parece correcta para poder fundamentar su veto? Ustedes han reconocido la necesidad del cambio del sistema. Es más, han defendido renovar y reformar. Ahora dicen que no. Sigo. Es una reforma fruto del consenso, de un pacto que logró el Partido Popular en pro de la independencia judicial, esa de la que en tantas ocasiones ustedes, señorías del PSOE, han abjurado, pero al que les ha obligado la Unión Europea. Un pacto que escuece y de qué manera, y lo hemos podido ver también hoy aquí, a los socios de gobierno del PSOE, a los comunistas y a los independentistas, a esos a los que se ha dotado de impunidad a cambio de poder. Señor Puyol, yo le pediría a usted que retirase las manifestaciones que ha hecho respecto a los jueces en esta sede parlamentaria. Se lo pediría porque se ha referido a ellos como la toga nuestra, golpismo de togas. Y en esta Cámara, señor Puyol, respetamos el poder judicial y a los jueces. Pero su posición no hace más que afirmarnos que si a ustedes les molesta, les molesta a quienes no respetan al poder judicial, a quienes atacan a los jueces, a quienes no creen en la división de poderes, es porque este es el camino correcto. Y nos reafirman la necesidad de esta reforma que hoy traemos aquí. Un consenso que algunos han dicho que era anómalo, que no era frecuente. Pues sí, es anómalo. Pero no por indebido o innecesario, sino porque es la primera vez en esta legislatura que el PSOE no va de la mano de sus socios comunistas e independentistas. Han hecho ustedes que sea lo que debería ser normal, sea excepcional. Ayer mismo lo demostraron con ese pacto que quiebra la igualdad entre españoles y la solidaridad entre territorios. Algo vergonzoso y vergonzante. Señorías del PSOE, con esta reforma se acaban las puertas giratorias. Es una reforma que garantiza que ya no habrá más dolores delgado. ¿Recuerdan la reprobada exministra socialista que pasó directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado? Y ahí comenzó el asalto a las instituciones. Señorías de Vox, ¿acaso no están ustedes de acuerdo con esto? Y continuó el asalto con el actual fiscal general del Estado, ese que se ha convertido en abogado defensor de Pedro Sánchez y su familia, ese que está condenado por desviación de poder, ese que está al borde de la imputación ni más ni menos que por revelación de secretos. Señorías del PSOE, si creen en la regeneración democrática, si creen en la independencia judicial y en la despolitización, pidan ya de ya la dimisión del fiscal general del Estado. Y termino. Señorías de Vox, no podemos comprender su veto. Por eso vamos a votar en contra. ¿Es que acaso ustedes no están de acuerdo con garantizar la independencia judicial? ¿Es que no están de acuerdo con despolitizar la justicia? ¿No están de acuerdo con terminar con las puertas giratorias? ¿No están de acuerdo con estas proposiciones para implementar la garantía de independencia del Poder Judicial? Muchas gracias.